Paraguas y más paraguas porque la 45 edición del Jazz al Día ha comenzado bajo una ligera lluvia. Llegados desde Pamplona, los Broken Brothers han puesto el ambiente en las calles Donostiarras que hasta el domingo serán escenario del mejor jazz nacional e internacional. Ajustando luces, probando el sonido, esta tarde puro nervio y muchas prisas en los alrededores del escenario principal para que nada falle en la jornada inaugural del festival más veterano del país. Todos hoy aquí en Donosti, pendientes del cielo, esperando a que aguante sin llover para que esta gran fiesta inaugural del jazz, hoy completamente gratis para todos, pueda celebrarse con normalidad. A Gerald Kriber le hemos visto probar su piano antes de su concierto de esta noche y al director del Jazz al Día correr de un lado para otro, concediendo entrevistas hasta el último minuto. Empezamos y empezamos con una actividad muy potente. Empezamos y partimos de cero y nos ponemos en 100, además en un 100 muy alto en cuestión de muy poco tiempo. Nuevas propuestas, más y menos jazzísticas de un ecléctico cartel como Seña de Identidad. El festival arranca con Patty Smith, concierto para el que se espera la asistencia de 25.000 personas. El gran contrabajista Ron Carter recibirá el premio del festival. En el final veremos al trompetista Arturo Sandoval o a Chris Christopherson en el que será su único concierto en España.